Sí, ayer precisamente hemos estado entregando, haciendo presentación de nuevas carpetas para futuros nuevos beneficiarios, que esos contratos van a salir en dos o tres semanas y ya están saliendo. Hicimos entrega ayer a la gente de provincia, que anduvieron ellos por acá. A veces cuando nos vamos nosotros vienen ellos, porque además vienen a verificar las obras que estamos haciendo, que está haciendo el municipio, el programa Conectar, que son muchas, son muchas conexiones domiciliarias que se están haciendo. También debo informar que han llegado nuevas conexiones ya, más allá de las que ya están en ejecución. Han llegado ayer alrededor de 15 nuevas conexiones. Así que la municipalidad está trabajando mucho con los gasistas que trabajan en este caso para el Estado y beneficiando a la gente, llevándole mejor calidad de vida a la gente, porque el gas natural, eso es lo que hace, mejorar la calidad de vida a la gente. Nuestros gobernantes están haciendo eso con estos programas. Tuvimos la oportunidad de estar acompañándolos a las visitas que estuvieron realizando en Barrio Santa Rita, en Barrio El Milagrito también, y es rapidísimo el trabajo que se realiza. La gente está trabajando allá y no tarda nada. Así es. Esto una vez que inició el trámite, que inició la, digamos, los trabajos, enseguida se lo terminan rápido. Los gasistas son gente responsable, trabajan bien además. Y también debemos reconocer el trabajo de la gente de GasNor, tanto de provincia como de acá de Tartagal, ¿no? Porque los de Tartagal son los que van, los inspectores de GasNor, son los que van a inspeccionar una vez que está el trabajo, está tirada la cañería. Antes de tapar la cañería van inspectores de GasNor a inspeccionar. Debemos reconocer el trabajo de la gente de GasNor, que lo hacen rápido, no nos hacen esperar mucho, porque si ellos, el inspector de GasNor, no va y verifica, impresiona que te habían hecho el trabajo, no se puede tapar la cañería. Así que también debemos reconocer esa actitud de la gente de GasNor de Tartagal, que, digamos, todas las instituciones ponen parte de su esfuerzo, de su responsabilidad, para que la gente viva un poco mejor, ¿no? Recordar que se sigue trabajando y se sigue incorporando a las inscripciones para las personas interesadas para tener este beneficio, ¿verdad? Así es, seguimos trabajando aquí de 7 de la mañana a 1 de la tarde, acá en la oficina, en la terminal, puede venir la gente, que por ahí nosotros, estamos yendo nosotros a los barrios, pero por ahí no podemos llegar a todos, pero acá hay gente a toda hora de la mañana, y también a una hora de la tarde, ¿no? De 16 a 20, la Secretaría de Gobierno dispuso un turno, porque hay mucha gente que por ahí no puede venir a la mañana, de la mañana, entonces, en la tarde también hay gente acá trabajando, así que las familias pueden venir a la tarde también, ¿no? A la terminal, ¿no? Coméntenos un poquito acerca de la reunión que se llevó a cabo. Mayormente es para dar mejor calidad y los beneficios a la gente, ¿verdad? Así es. Yo siempre he dicho, el gas natural le mejora la calidad de vida a la gente, porque no solo es el gas natural para la cocina, además el Estado le deja dos conexiones, una para la cocina y otra para el termotanque. Si la familia tiene el termotanque, le dejan listo, conectado al termotanque, y si no, se le dejan allá, es para que cuando el beneficiario pueda, compre el termotanque y lo conecten. Más en estos tiempos, de mucho frío, mucho invierno, esto viene a mejorar la calidad de vida a la gente, a proteger, porque la gente tiene agua caliente en su casa, no tiene que andar haciendo fuego para calentar agua, ¿no? Y esto es salud, es vida, por eso digo siempre que esto le mejora la calidad de vida a la gente y es muy buena actitud de nuestro municipio, de nuestro intendente, con la Secretaría de Gobierno dirigiendo esto, para llegar a muchas familias con estos beneficios, ¿no? Gracias.